Seguramente iba a comunicar una noticia importante, ya que el convite era un festejo. Señoras, señores, vecinos y niños, queridos convidados, los he reunido a comer el asado aquí presente para festejar una noticia que me llena de orgullo. Mi hijo, mi muchachito, acaba de ser nombrado por la maestra Doña Virtudes Choyqué, el mejor alumno. Así es, nada más ni nada menos. Por eso, señoras y señores, los invito a brindar por este hijo mío, que ha honrado a su padre, a su apellido y a su país. He dicho, contra lo esperado nadie levantó el vaso, nadie aplaudió, nadie dijo ni mu. Al revés, padres y madres empezaron a mirarse unos a otros, bastante serios. El primero en protestar fue el papá de Apolinario Sosa. Yo no abrí el lugar. Acá el único mejorcito es mi hijo, el Apolinario. Ahí nomás, se adelantó colorada de rabia la madre de Juanita Chupas para retrucar. ¿Qué están diciendo, pues? Acá la única mejorcita es la Juana, mi muchachita. Pero ya empezaban los gritos de los demás, porque cada cual desmentía al otro diciendo que no, que el mejor alumno era su hijo, y que se dejaran de andar diciendo mentiras. A punto que Doña Sixta Pillén agarrara de las trenzas a Doña Domínda Llano. Todo se fue al demonio. Cuando pudo irse la voz firme de la señorita Virtudes que... ¡Párense! ¿No ven que esto es una fiesta? ¿Qué están haciendo? La gente bajó las manos y se quedó quieta. Todos miraban fiel a la maestra. Por fin uno dijo... Maestra, usted ha dicho mentira. No, usted. Usted ha dicho a todo lo mismo. Entonces sucedió algo notable. A mi Virtudes empezó a reírse como loca de concheta. ¡Pero claro! Pero no se dieron cuenta. Tomen asiento y presten atención. Abran grandes las orejas, los ojos, pero sobre todo el corazón. Porque voy a explicarles algo que todos no siempre quieren ver. Pero que hoy vamos a tratar de hacerles entender. Todos fueron tomando asiento. Entonces la señorita habló así. Miren, yo no he mentido. Cuando digo que Apolinario es el mejor alumno, es cierto. ¿Saben por qué? Porque Apolinario será un poquito desprolijo. Pero a la hora de colaborar y ayudar al amigo, está siempre dispuesto. Yo le daría un fuerte aplauso a Apolinario. Y cuando digo que Juanita Chuspa es la mejor alumna, tampoco les miento. ¡Claro que no! ¿Saben por qué? Porque Juanita andará un poquito floja en historia y se confundirá Belgrano con San Martín. Pero es la más cariñosa. Y da unos abrazos tan fuertes. Gracias Juanita. Y cuando digo que Melchorcito Guarret es el mejor. Si es un campeón en el fútbol. No saben los goles que mete. Es el al de la pelota. El Messi, el maradonista. ¿Y saben qué? Anda un poco rengo con las cuentas, pero ya las va a aprender. Aplausos para el show. Y cuando digo que Claudia, Claudita. Claudita da unos problemas serios. Pendeja todo el tiempo. ¿Trajiste los bordes? Acá señorita. ¿Se dan cuenta? Siempre peleando. Pero banda y danza como la mejor. Un aplauso para Claudita. Y cuando digo que Mabelcita también es la mejor alumna. Tampoco me equivoco. Porque ella, así como la ven, no comparte. No, 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 no. Se lo canuta los lápices. Pero la quiero mucho. ¿Saben por qué? Porque es que tiene unas poesías preciosas. Aplausos. Y finalmente, cuando digo que Fernandito, señor boticario, es el mejor alumno. No, no me equivoco. Porque Fernandito, usted querrá que sea abogado, médico, doctor de pueblo. Pero ¿sabe qué? Él tiene una gran virtud. La música la lleva del corazón. Y eso es lo importante. Porque yo, que soy la maestra de esta escuelita, tengo que con estos chicos formar un futuro. La patria, una patria grande para todos, hermosa. ¿Y con qué lo voy a hacer? ¿Con lo peor de cada uno o con lo mejor? ¡Lo mejor! ¡Eso! ¡Vivan los chicos! Todos habían ido bajando la mirada. Los padres estaban más bien serios. Los chicos sonreían contentos. Poco a poco, cada cual fue buscando a su chico. Y lo miró con ojos nuevos. Porque siempre habían visto principalmente los efectos. Y ahora empezaban a sospechar que cada defecto tiene una virtud que le hace contrapeso. Y que es cuestión de subrayar, estimular y premiar lo mejor. Porque con eso se construye mejor. Cuenta la historia que el boticario rompió el silencio diciendo ¡A comer! ¡El asado ya está a punto! ¡Y el festejo hay que multiplicarlo por todo! ¡Música! ¡Música! Comieron más felices que nunca. Brindaron, jugaron a la taba, al truco, a la escoba de 15 y bailaron hasta las 4 de la tarde. ¡Música! ¡Música! ¡Más felices que nunca! 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 Para nosotros, los chicos y sus familias, nuestros maestros tienen esa mirada para valorar las virtudes en cada uno, para construir con amor nuestros sueños, para imaginar libres nuestros futuros, para crecer aprendiendo felices. Por eso es que siempre estarán en nuestros corazones. Gracias queridos maestros. ¡Gúnias! ¡Gúnias!